Música Muchacha de mi infancia, mujer de mis ensueños Por culpa del destino, no pude ser tu duelo Del hombro muy temprano, al despodar el alba Y en los atardeces, se entristece mi alma Y luego por las noches, contemplo el permanente Y al recordar tu nombre, aumenta mi tormento Por castigo del destino, he perdido tu querer Dichoso será tu dueño, divina y tierna mujer Te nombro muy temprano, al despuntar el alba Y en los atardeces, se entristece mi alma Y luego por las noches, contemplo el permanente Y al recordar tu nombre, aumenta mi tormento Por castigo del destino, he perdido tu querer Dichoso será tu dueño, divina y tierna mujer